Apreciados amigos, nos alegra estar con ustedes nuevamente aquí como de costumbre en nuestro programa Audiencias. Este programa es un programa que defiende los derechos humanos, que hace pedagogía sobre cómo conocer los derechos humanos, pero al mismo tiempo cómo aplicarlos. En el día de hoy nos encontramos con un joven boyacense, se trata de Daniel Mejía Lozano, un líder que en la ciudad de Sogamoso, departamento de Boyacá, se ha venido formando, pero que él nació en Moniquirá, pero su radio de acción es el departamento y el país. Daniel, me alegra mucho tenerle una audiencia, bienvenido. Muchas gracias, senador, por esta invitación. Bueno, hemos invitado a Daniel porque él desde hace muchos años ha venido liderando causas sociales, en particular las que tienen que ver con el medio ambiente, con defender principios, valores, con defender, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos de la gente, de la gente más vulnerable, de aquella gente que finalmente muchas veces no tienen quien los escuche. Y por eso queremos compartir con usted un momento. Daniel, ¿de dónde surge en su vida el deseo de poder coayudar a muchas personas para que sean escuchadas? ¿De dónde aparece ese fuego en el corazón para trabajar por los más necesitados? Daniel, una causa social, una causa es visceral, uno la siente en el corazón, uno la siente en el alma y realmente estando en Sogamoso, es una ciudad muy bella que vale la pena conocer, es una ciudad donde tengo grandes amigos, donde tengo mi familia, donde tengo un hijo hermoso que tiene siete añitos, David Santiago, pero donde yo veía que a causa de los temas ambientales y todo esto, pues había una afectación a la salud. Nos reunimos con un grupo de amigos y decidimos crear el Movimiento Vivo de la Gente, con el cual empezamos a construir un proceso muy bonito para, con el activismo, con la comunicación para el desarrollo, generar unos procesos de cambio muy interesantes para la región, que hoy pueden ser ejemplo en el país y en América Latina. Y eso nace desde el corazón, o sea, eso no nace por un tema, por ningún interés económico, político o de cualquier otra índole. O sea, identificando una necesidad que se tiene en la región, porque para todos es sabido que Sogamoso es una ciudad industrial, una ciudad muy hermosa, además ubicada en el departamento de Boyacá, que vale la pena visitar y conocer, está a dos horas y media hora de la capital de la República, es una zona donde converge una cantidad de empresas. Tenemos, por ejemplo, la siderúrgica más importante del país, a Cedaspa del Río, una siderúrgica integrada. Tenemos tres plantas de cementos en el corredor de Sogamoso, tenemos una siderúrgica dentro de la ciudad, tenemos una explotación de carbón también importante en la región, tenemos fábrica de ladrillo, fábrica de ladrillo, tenemos fábrica de cal alrededor y otro grupo de empresas que se sitúan, y que de una u otra forma, pues la presencia de estas empresas generan unos niveles importantes de contaminación. Y eso ha sido objeto de debates, inclusive me acuerdo, Daniel, que la Comisión Quinta del Senado en alguna oportunidad sesionó en Sogamoso, preocupados precisamente por el tema ambiental, dado que teníamos una cantidad de sintomatología que estaba enfermando, o estaba generando mejor un estudio acuicioso de por qué se enfermaba la gente por la contaminación. ¿Qué encontraron ustedes cuando empiezan a evidenciar este problema? ¿Qué encuentran? ¿Cuál es el punto de partida para empezar a hacer ese proceso de pedagogía y de sensibilización frente al tema ambiental? Bueno, nosotros inicialmente empezamos a hacer derechos de petición, empezamos a ver cuál es la afectación, hacer un diagnóstico, una investigación, un trabajo de periodismo investigativo. En ese momento vemos que hay unas cifras de personas enfermas, a causa de la contaminación, pues que son preocupantes para ese momento. Además de esto, empezamos a hacer activismo, recogemos firmas en las calles con la ciudadanía, para llamar la atención un poco de la autoridad ambiental. Estamos hablando hace más de tres años, Corpo Boyacá y los demás entes. Recuerdo muy bien que usted, senador Espíndola, nos abrió las puertas del Senado y se hizo acá una audiencia pública que fue histórica. Hoy todavía es recordada en Sogamoso y en Boyacá porque vinieron los alfareros, vinieron las autoridades ambientales, participaron varios sectores, hasta los estudiantes universitarios. Y fue transmitida por televisión para todos los colombianos, en directo además, me acuerdo mucho. Ese fue el primer gran paso histórico para la causa socioambiental del Valle de Sogamoso. Así lo recordamos nosotros con hoy la Fundación Vive la Gente. Entonces, en esta audiencia pública, bueno, se generaron propuestas, alternativas. Criticamos mucho y hacemos poco. Llegó la hora de hacer más. Y buscando alternativas, se genera el proyecto de la compra de contaminación. Corpo Boyacá destina 4.600 millones de pesos para comprar contaminación. Y cuando uno dice comprar contaminación, ¿cómo así? O sea, ¿contaminar es un negocio? ¿Será que si yo contamino, me compran lo que yo contamine? Realmente, recordemos que en Sogamoso la actividad de ladrillo empezó hace más de 100 años. Y es una actividad de ancestros y es un tema cultural, que tiene su ritual, tiene su cosa. Eso es un tema que... Porque tenemos unas arcillas muy buenas. Y además el recorrido que uno hace por esa zona, con esos paisajes. Bueno, tocaba dar una solución sociocultural, no solo ambiental. Y la compra de contaminación era organizar y tecnificar. Organizar a los alfareros, asociar a algunos y tecnificar a otros. Es el primer paso histórico que damos con el Movimiento Vive la Gente. Y ya después seguimos avanzando con propuestas para las cementeras, para las hiderúrgicas. Recordemos, senador Espíndola, que hoy el acero está en crisis, con una crisis muy seria en el país. Recientemente se hizo acá una audiencia en el Congreso sobre la crisis del acero. Hay sectores productivos que están en crisis. Y lo que hemos buscado con la Fundación Vive la Gente es la sostenibilidad ambiental. De nada nos sirve oponernos al progreso. La minería es necesaria, el acero es necesario, el cemento es necesario. Pero también es necesario que exista una legislación ambiental seria. Que no se afecte la salud, que no se vulneren derechos, que haya trabajo digno para la gente, que haya inversión social. ¿Cuánta plata sacan de todas esas montañas y cuánto invierten? Y esa ha sido la causa del movimiento Vive la Gente. Bueno, estamos hoy con Daniel Mejía Lozano. Él es un líder del departamento de Boyacá. Comunicador y periodista que está trabajando precisamente para mejorar y ayudar, por supuesto, de una forma proactiva, a mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. En este caso hoy, del Valle de Sogamoso, a quien le hemos dedicado este programa. Vamos a unos mensajes institucionales y retornamos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras. El Senado, con 102 miembros elegidos a nivel nacional. Y la Cámara de Representantes, compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales, que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son La Comisión Primera, reformas a la Constitución y derechos fundamentales. La Comisión Segunda, trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, impuestos y crédito público. La Comisión Cuarta, presupuesto. La Comisión Quinta, temas agrarios y de medio ambiente. La Comisión Sexta, servicios públicos, educación y cultura. Y la Comisión Séptima, salud y vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, ¿le tengo una idea de negocio? Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo, conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Vende, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué ocho cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara. Los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Retornamos aquí nuevamente con nuestro programa de audiencias. Hoy dedicándole un programa a la ciudad del Sol y el Acero, la ciudad de Sogamoso. Precisamente Daniel Mejía, que nos acompaña para hablar de ese tema ambiental. Daniel, ¿por qué Sogamoso es llamado la ciudad del Sol y el Acero? Bueno, recordemos que Sogamoso tiene su historia indígena supremamente importante. Tenemos el Museo Arqueológico que hay que conocer. Es una de las maravillas del mundo. Pero además del Museo Arqueológico, está el tema de nuestros ancestros y de cómo se le rinde un homenaje al sol. De hecho, anualmente se hace el solsticio, que es un homenaje al sol de todas las comunidades indígenas. Se reúnen allí en el gran Museo Arqueológico de Sogamoso, para eso de agosto, julio, julio, agosto, para empezar el año en enero. Y se hacen estas actividades culturales que son tan importantes para la ciudad y que vale la pena invitar a todos los colombianos y a las personas que nos ven en el mundo entero, para que vayan a Sogamoso. Porque tiene una historia muy bonita. Y en el tema del acero... Además que Sogamoso es la cuna de la cultura muisca. A eso íbamos. Y el centro astronómico que los muiscas crearon ahí para poder ver el sol y demás. Por eso el tema del solsticio a final de año, en enero arrancando, y eso se reúne mucha gente. Hay eventos muy bonitos en este Museo Arqueológico. Estamos al lado del Lago de Tota, uno de los lagos más bellos de Sudamérica. El más grande, además. El más grande. Tiene una playa, tiene un lago espectacular. Y son muchas las vocaciones que tiene Sogamoso, además de la industria y de su gente. Pero el tema del acero, yo recordaba ahora precisamente un artículo que escribió Gabriel García Márquez, para El Espectador, a propósito de cómo se crea un pueblo que se llama Belencito, en tres meses. Cómo llegan los franceses, los europeos, y en tres meses traen hasta las palmeras, traen todo, un aeropuerto. Y con además la planta de acero más importante, la cirúrgica más importante para el desarrollo del país a mediados del siglo pasado. Es que el tema del acero es una tradición importante, representa además la prosperidad de un país. Por eso es tan importante que hoy el Estado mire a ver cómo es que va a salvar a nuestros productores de acero, no solamente de acerías, sino de Sidenal. Y a Sidenal y acerías también les toca pensar cómo es que van a invertir más socialmente en Sugamuxi y a cuidar el medio ambiente. Esto es un tema de sostenibilidad. Pero vale la pena hacer este recorrido por Sugamuxi, por todos los municipios que están al lado. Isa, Divasosa, Knopsa, son pueblos muy lindos y cada uno tiene lo suyo. El recorrido va a ir a Sugamuxi. Hay aguas termales. Realmente vale la pena su gente, la gastronomía, está la Virgen de Morcá. Cada primer sábado del año hay que ir a visitar a la Virgen de Morcá y llevarle una promesa. Y que además hacer turismo en el departamento de Uyqued es muy económico. Totalmente, totalmente. Y hoy vemos muchos extranjeros que están llegando a este concepto de los hostels. Hay muchos campesinos que están al lado del lago de Tota que ahora adecuaron sus viviendas para traer turismo extranjero. Y todo eso es innovación social. Entonces estamos en un proceso muy lento. Por eso es que se llama del sol y del acero. Por el sol, de la cultura muisca y por el acero que tiene la región. Por eso es. Bueno, usted estuvo hace unos días en una visita en Holanda. En Bruselas. Ah, perdón, en Bruselas. Sí. Conociendo los procesos de procesamiento del cemento a raíz de una problemática que había en Sugamuxi. O de que las cementeras allí estaban contaminando o quemando allí, mejor, algunos residuos peligrosos. Ellos hicieron una invitación para que fuera la gobernación de Boyacá y la alcaldía de Sogamoso, juntamente con la corporación Viva la Gente, que usted preside, para que pudieran evidenciar los procesos que hacen allí. ¿Qué encontraron específicamente? Bueno, realmente yo estuve allí también. Fundamentalmente estamos haciendo un trabajo de periodismo investigativo. Frente a todo este tema y todo lo que ha sido el proceso de activismo y todo lo que le hemos contado a los televidentes. Y claro, vamos con la Fundación Viva la Gente, pero fundamentalmente tenemos además un periódico independiente que se llama Censura, porque nos cansamos de la censura. Y por eso estos espacios son tan importantes. En ese orden de ideas, llegamos a Bruselas en esta misión técnica, invitados por la Cámara Colombo-Suiza. Y conocemos la planta de Cenefe, que es la cementera más grande que hay en Europa, más antigua, más de 100 años. De ahí sacan cemento. Es una cementera que queda entre Bruselas y París, en Cenefe. Y llegamos allí y vemos cómo se hace el tema de coprocesamiento y la quema de residuos tóxicos. Porque el cemento que se hace en Boyacá es muy bueno y es de los mejores. Fíjese usted, senador, que con el paro ahora de los transportadores, no llegó cemento a Santander y se frenaron todas las obras. El cemento que sale en Boyacá sale para todo el país. Tenemos plantas muy grandes. Y el cemento es bueno. Y frente a eso no hay un mayor riesgo de contaminación, porque las empresas están tecnificadas a un nivel muy alto. Hoy Holcim era lo que era antes Cementos Boyacá. Bueno, en fin, hay muchas compañías. El tema va más allá de eso. El tema es la quema de residuos tóxicos. Y es lo que nos ha tenido preocupados. No que se haga cemento, sino que se quemen residuos tóxicos. Estando en Europa, básicamente conocimos cómo es el coprocesamiento. Que coprocesamiento significa quema de residuos tóxicos. Y qué procedimientos se utilizan allá en Europa. Y qué procedimientos se utilizan en Boyacá, en Sogamoso, en la planta de Anopsa. Puntualmente, el mensaje que se le dio al presidente de estas compañías, básicamente, es que se necesita mayor tecnificación y que no quemaran más residuos tóxicos. Que hagan todo el cemento que quieran. Pero que no quemen residuos tóxicos. Que los lleven allá a Bruselas a quemarlos. Puede ser en Bruselas o en cualquier otro lugar. Porque realmente, pues eso enferma a la gente. Los residuos tóxicos enferman a la gente. No nos oponemos a la industria, pero de esa manera no. O sea, a lo que sí nos oponemos es a los abusos. No nos gustan los abusos. Pone en peligro la vida de la gente que está alrededor. Más cuando se queman allí sustancias peligrosas, que tienen que salir al medio ambiente transformadas en algo, y que generando, por supuesto, algunas patologías en los habitantes de la región. Ahora, fíjese usted, hablamos de todas las vocaciones culturales, gastronómicas, ecológicas que tiene la provincia de Sugamuxi. Pero mire estos problemas también que hay que solucionar. Pero no nos quedemos en la crítica. Hay que avanzar. Tenemos una vereda que es la vereda Pedregal, que es una vereda muy grande de Sogamoso, que está sobre la vía, que comunica Sogamoso con Yopal, o con Aquitania, sobre la vía principal. Con el lago de Tota. Con el lago de Tota. Allí hay unos campesinos tan nobles, tan queridos. El mejor turismo es ir allá a visitarlos a ellos, compartir con ellos. Pero pues tienen su problemática, porque a causa de la explotación minera y del carbón, y algunas minas ilegales, su escuela, 300 viviendas se agrietaron totalmente. Sobre todo la minería ilegal, porque finalmente la minería ilegal no respeta tema ambiental, no hay un planeamiento minero, como exige la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Ambiental también. Pero fíjese que sí se puede. Total, claro. Llegamos allá con la fundación, con el movimiento de la gente, con el periódico de censura, con el activismo, con todo lo que hemos hecho. Pero no solo a criticar, llegamos a proponer. Y firmamos un acuerdo con el gobernador del departamento, con todos los demás líderes, estuvo el alcalde, es histórico para todos estos campesinos que haya ido el viceministro de trabajo, el doctor Borda, cuando estaba el anterior ministro. Y se hicieron acuerdos y hoy vamos avanzando, vemos los resultados, el gobierno está encima, la Agencia Nacional Minera está encima, se están haciendo los estudios, atención de desastres está encima. Entonces, es un tema más como de ponernos todos en el lugar del otro y más que estar solo criticando, buscar soluciones, pero con tolerancia, de una manera, construir entre todos. Porque finalmente... Entre todos firmaron un acta de compromiso, ¿no? Sí, y los campesinos fueron los actores de cambio, fueron ellos. El alcalde, el gobernador, las empresas mineras, las empresas de cemento, todos firmaron. La gran lucha de nuestro movimiento es transformar corazones. Los actores de cambio son los campesinos, son los mineros, los transportadores, los estudiantes, los niños, los ancianos. Y tenemos una provincia hermosa, con una tradición y con una historia que hay que conocer. Y nuestro gran reto y nuestro sueño con el movimiento Vive la Gente y la Fundación, y todo lo que hemos hecho, es construir una ciudad que sea sostenible y ejemplar para América Latina, una ciudad industrial que sea ejemplo para todo el continente. Esta problemática no es solo eso, hagamoso. Porque además tenemos cómo hacerlo. Pero vamos a unos mensajes institucionales y retornamos nuevamente con ustedes. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Cátedra CAEL 2016 La Cátedra CAEL es un espacio académico creado por el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República para que funcionarios de la institución y de otras instituciones de los órganos del poder público, así como profesionales y estudiantes de diversas disciplinas puedan acceder al conocimiento de los temas que trata el órgano legislativo en Colombia. La Cátedra CAEL refleja la apertura del Congreso al entorno nacional, formando y promulgando el saber legislativo. Es transmitida por el Canal Congreso para llegar a todas las regiones de Colombia, cimentando la importancia de la defensa de la democracia, el respeto, la aceptación y la legitimidad de las instituciones sobre la base de un proyecto de entendimiento nacional en paz, reconciliación y equidad para todos. Cátedra CAEL 2016 ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Papá, ¿para qué sirve la hermana nacional? Para ejercer soberanía en el mar. La mayoría de fronteras de nuestro país son marítimas y fluviales. Por eso hacemos presencia en los puntos más distantes para mantener la integridad territorial de Colombia. Estamos para proteger a todos y cada uno de nuestros pescadores. Para que el comercio marítimo fluya. Para que Colombia cuente con fronteras seguras. En la Armada Nacional ejercemos soberanía con absoluto respeto. Armada Nacional. Protegemos el azul de la bandera. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Retornando nuevamente con ustedes aquí con nuestro programa de audiencia. Soy con un invitado especial. El periodista y comunicador social Daniel Mejía Lozano. Voy a ascense por demás. Daniel, ustedes se han encargado a través de la Fundación Viva la Gente en articular un gran proceso de transformación y liderar el hecho de que tengamos una juventud líder. De que tengamos jóvenes líderes en Colombia. Que tengamos una nueva visión de lo público y de lo privado. Cuéntanos un poquitico de esa experiencia al frente de la construcción de liderazgo en la juventud. Tenemos que cambiarle el chip a la gente. Esto realmente, las nuevas generaciones y todo lo que se viene y toda la innovación. Todo eso debe ir de la mano también con construir sociedad. Hicimos el primer encuentro latinoamericano de jóvenes líderes en Villa de Leyva. Nos apoyó Naciones Unidas, la fundación de Shakira Pies Descalzos. Tuvo medios internacionales. Y fue una gran experiencia. Trajimos conferencistas de Miami, de varios países. Reunimos 1.200 jóvenes en Villa de Leyva. Estaremos haciendo la próxima cumbre iberoamericana de jóvenes líderes acá en Bogotá. Pero el propósito fundamental es uno. Hay que brindarle herramientas a los jóvenes líderes para que sean verdaderos líderes. Para que se inspiren. Entonces, invitamos empresarios, artistas, líderes sociales, políticos, para que cuenten cómo llegaron a ser tan exitosos. Y para que todos nos demos cuenta que sí se puede. Que sí se puede. Que somos vida. Y vamos a vivir esta cumbre. Vivámosla. Es el eslogan. ¿Va a ser aquí en la capital de la República? Va a ser acá en Bogotá. ¿Qué fecha está prevista para la cumbre? 5 de septiembre. Vamos a tener, tenemos invitados internacionales. El expresidente de Uruguay, el doctor de la calle. También está invitado el intendente, que es como alcalde de Merlot, en la gran provincia de Buenos Aires. Van a acompañarnos, también hemos invitado a artistas, empresarios, líderes políticos, expresidentes de Colombia. Esperamos, por favor, que usted nos acompañe en esta cumbre de jóvenes líderes. Para que usted también le cuente a todos los jóvenes cómo ha sido una persona tan exitosa y cómo ha inspirado. Y cómo ha logrado procesos de transformación. Ese es el propósito fundamental que nosotros tenemos con esta cumbre de jóvenes líderes. Bueno, si un joven quiere asistir, ¿qué debe hacer? Sí, nosotros tenemos unas redes sociales activas con el movimiento, con la fundación Vive la Gente. Tenemos un equipo de trabajo muy sólido, tenemos aliados, medios internacionales, van a estar con la revista Vice, con todo este equipo de jóvenes que tenemos. Entonces, en redes sociales nos ubican muy fácil, pero además pues vamos a hacer... ¿Cómo aparecemos en redes sociales? En redes sociales, Centro Latinoamericano de Jóvenes Líderes en Facebook, Centro Latinoamericano de Jóvenes Líderes. Ahí encuentran toda la información, los videos de los anteriores encuentros. Estamos muy agradecidos con todas las fundaciones y organizaciones que creen vamos a tener coaching. Le vamos a apostar al tema de liderazgo en la mujer y esperamos una gran asistencia. Ya nos escriben jóvenes de Perú, de otros países que quieren venirse para la cumbre de Bogotá. Entonces, también vamos a traer líderes a Bogotá y todos muy invitados. Pero fundamentalmente hay algo muy importante que quisiera yo resaltar acá y es lo siguiente. En América Latina hay una nueva tendencia del pensamiento juvenil. Encontramos personas como Santiago Siri en Argentina, creador de un partido político que se llama el Partido de la Red. Lograron un diputado solo por internet. Un senador. Solo por internet. Está Gloria Álvarez en Guatemala, que es una mujer que es politóloga y fue una de las principales líderes en el proceso donde se derrocó el presidente de este país. Tenemos líderes en cada país de América Latina con una percepción distinta y el tema de las redes sociales, de la innovación social. Vamos a tocar el tema de energías renovables, innovación social. Va a ser el tema y el eje fundamental de la cumbre y ese tema es apasionante y seguramente va a dejar muy buenas conclusiones y va a generar un avance para todo este proceso de construcción social. Finalmente, repitamos la cuenta en Facebook. Centro Latinoamericano de Jóvenes Líderes, ahí está toda la información, está también nuestro periódico Censura, que ustedes lo pueden encontrar también en la web y la invitación es una, invitar a todos los jóvenes para transformar corazones, para construir sociedad y no solo para criticar sino para proponer y para utilizar todas las herramientas que hoy nos brinda la tecnología para ser un mejor país. Daniel, muchas gracias. A ustedes, queridos amigos, les agradecemos enormemente su sintonía. Esperamos que la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal, estemos nuevamente en audiencia. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.